¡Hola! Yo soy María Cris y hoy les traigo un vídeo que quería hacer con hace mucho porque siento que casi toda mi vida, desde que comencé a semearme el pelo siempre lo he mantenido como de la misma forma, así como recto, liso y así y hoy arreglando mi closet encontré estos chumis, no sé cómo le digan en sus países pero en realidad son unos palitos de foamy, como de pomita y esto lo que hace es que ayuda el cabello a ondularse, no le da calor, no es dañino para el cabello y es muy fácil, entonces voy a utilizar estos foamy, voy a utilizar una penilla voy a utilizar un gancho para separar el cabello y voy a utilizar aceite de argán este aceite de argán es de Babyliss, lo conseguí en una tienda que se llamaba Cosmetic Shop que queda casi como en todos los centros comerciales y es muy bueno porque no deja el cabello ni grasoso ni lo deja muy pesado entonces esto es lo que voy a usar, yo lo que hago básicamente es en las puntas utilizar una gota y distribuirla en las palmas de mis manos la caliento así y la paso por las puntas que es como la parte que más se me seca de todo el cabello lo demás lo distribuyo que ya queda muy poco lo que hago es así una vez ya tengo el cabello ya con las puntas con aceite de argán lo que hago básicamente es peinarlo y comienzo a separar de este lo hago, me voy a voltear para que me puedan ver mejor y puedan ver como voy distribuyendo el cabello lo que hago es básico pedazos pequeños y voy subiendo así, mitad y mitad entonces me separo voy cogiendo mechones y ya les muestro lo que hago entonces es hacer desde la punta y comenzar a enrollar hacia arriba así una vez ya me llegue la raíz del cabello lo que hago es cruzar las puntas una hacia allá y otra hacia allá y ahí queda asegurado inmediatamente entonces ya no necesitas poner un gancho encima ni nada entonces sigamos y ahí ya ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a acercar el cuarto Arreglar la cama Básicamente Y esperar un tiempo mientras nuestras ondas toman forma Ya yo ahora me cubrí todo el cabello Así quedó No queda perfecto, pero igual no estoy buscando ondas de residuos de oro Sino ondas sueltas Entonces en este momento la verdad Así como está esta mía Entonces le quedamos ahora Es esperar, esperar un tiempo Y ahora que ya Considere necesario una hora o dos horas Aproximadamente Vuelvo con ustedes para mostrarles como desenvuelvo Mis ondas Y les muestro el resultado final Ya han pasado dos horas Donde que me coloque los chumis Y entonces ya voy a empezar A retirarlos Entonces lo que voy a hacer es Como están así Enrolladitos Lo que voy a hacer es Hacer esto Voy a volver a tratar de poner nuevamente Répticos Y los suelto ¿Vamos? Ahora por acá ¡Gracias! Así es como queda ya el cabello luego de haber soltado nuestros rulos. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like si les gustó. Nos vemos en otro video. ¡Chao!